... ... ... ...Gallardo presidente de la plataforma Autocaravanas de España... ...bueno imagino que satisfecho con el nuevo espacio sagrado en Villanueva ¿no? Buenas tardes, no solo satisfecho sino muy enorgullecido... ...y para nosotros es un honor para este colectivo... ...la actuación que ha tenido don Miguel Ángel Gallardo... ...junto con todo el equipo de gobierno del alcalde... ...que nos ha prestado todas las ayudas suficientes... ...y este entorno hay que cuidarle para el bien de toda España... ...y que Villanueva de la Serena se ha conocido a nivel nacional en Extremadura... ...y por supuesto a nivel fuera de España de holandeses, ingleses... ...que vendrán sin duda aquí y recompensarán lo que habéis hecho vosotros. ¿Se convierte en la superficie mayor de Extremadura destinada a las autocaravanas? No hace falta decirte que al de prueba está que es un municipio... ...que tiene gran auge en cuanto a economía y disposición de servicios... ...y te puedo decir que es la que tenemos, ahora mismo sois pioneros... ...y la más grande que tenemos en Extremadura... ...y estamos, te reitero, muy orgullosos de lo que habéis hecho... ...por los autocaravanistas ahora mismo a nivel nacional. Aquí lo que se pretende es que todos los autocaravanistas... ...que vengan del extranjero nacionales... ...cuando pasen a Portugal se acuerden de que aquí hay tierras... ...sin conquistar y ahora vosotros las estáis conquistando... ...a base de las áreas de autocaravanas... ...y dejen aquí la gastronomía, las culturas... ...y por supuesto el buen trato que le dais aquí... ...que es característico en España, el carácter manchego... ...perdón, el carácter extremeño junto con los manchegos... ...en este caso extremeño, sabes que es muy bueno hacia los autocaravanistas. Un lugar quizás desconocido por muchos... ...pero que merece la pena hacer esta parada en Extremadura, ¿no? Merece la pena desconocido porque hay que darle el auge... ...todas las administraciones y yo confío ahora mismo... ...y aprovecho esta oportunidad ya que aquí tenemos el presidente... ...precisamente de la Diputación de Badajoz... ...yo aprovecho con mi ángel Gallardo que nos ayude... ...y yo sé que nos va a apoyar en esta reacción tan buena... ...que él ha tenido de impulsarnos... ...y ahora mismo Extremadura, la tierra esta, se conocerá mucho... ...y hay que conocerla, pero las administraciones tienen que darse cuenta... ...el potencial que tienen con los autocaravanistas. Bueno, podemos ver aquí que han viajado por muchas partes... ...no sé si habían venido a Vía Nueva, ¿qué les parece? Es muy estupendo, es muy grande, no habíamos venido nunca. ¿De dónde te proceden? Venimos de Ibiza, llevamos allí muchísimos años viviendo... ...y pasamos habitualmente por aquí. Bueno, vemos aquí muchísimos lugares... ...díganos un poquito qué recorrido han hecho, cuánto tiempo llevan... Ella es más práctica que yo en esto porque ella se acuerda de todos los sitios, ¿o no? Bueno, pues dígame, bueno, vemos que hay muchísimos sitios... ...pero díganos, a ver, ¿cuándo empezó esta afición? Llevamos desde el 2003 y empezamos primero por partes de España... ...y luego ya nos animamos a salir a Francia... ...y es que es muy curioso, te sales a Francia, te animas y te vas a Suiza... ...no, te animas y te vas y nos fuimos hasta Copenhague... ...a los fiordos no nos atrevimos porque ya era casi muchísimo... ...y la primera vez que salíamos... ...entonces claro, ahí están todas las visitas... ...en el sitio que íbamos, comprábamos una pegatina... ...y cuánto duró, cuatro o cinco meses estuvimos por ahí... ...y lo hemos vuelto a hacer, ya pues no compramos más pegatinas... ...pero volvemos, repetimos, es muy bonita. ¿Qué tiene de especial? Porque sí que es verdad que quien prueba repite... ...a lo mejor quizás se empieza pues alquilando una autocaravana... ...y después te animas y es una experiencia única, imagino, ¿no? Pues mira, no es que alquilemos un alto... ...vió este un reportaje de Australia, me dijo, mira que vamos a viajar... ...mira que hacen, a mí me gustaría, a mí me gustaría... ...y él, estuvimos mirando caravanas, bueno, pues ya nos convenció... ...y sí, lo hicimos, o sea, y cuando dices que repetimos... ...es que cuando vas la primera vez vas de novato, vas lo ves y tal... ...y cuando vas de segundo, que vas más listillo, ves mucho más... ...yo fui, mira, en Francia a la casa que yo lo recomiendo... ...la casa de Da Vinci, a la primera vez que fuimos... ...fuimos al castillo de Bois, Bois, que en francés es Bois... ...vas allí y está el castillo, y cuando nos volvimos... ...me di cuenta de que había una casa que era la de Da Vinci... ...pues volvimos al año siguiente y la casa de Da Vinci... ...con sus inventos es espectacular, ves cosas encantadoras. Imagino que será difícil elegir algún lugar o algún paisaje... ...¿con cuál se quedaría? Pues mira, las últimas que hemos hecho, que casi me gustan más... ...son las cascadas que hemos visto en España, fuimos en marzo... ...estaban los deshielos, estaba eso, pues los ríos... ...y hemos visto cascadas, la última que he visto, que me encanta... ...que si podéis vais, en Trillo, ahí en la Alcarria, en Guadalajara... ...pasa por el pueblo, es la desembocadura del río Cifuentes... ...al Tajo, y baja por unos montes, pero por el mismo pueblo... ...encantador, ves, son espectaculares lo que ves. Extremadura supongo que la conoce, que también ha viajado por Extremadura, ¿no? Sí, en Extremadura hemos estado en Trujillo, por toda la Sierra de Gata... ...vimos las piscinas naturales, es que es lo que pasa... ...mira, desde el 2003, estamos yendo cada... ...nos vamos a Ibiza a trabajar a los seis meses o cinco... ...pero el resto es para nosotros, entonces en siete meses... ...te subes, te bajas, te vienes... ...entonces, Extremadura vimos eso, la Sierra de la Culebra... ...ah, castañas que hemos cogido, también... ...eso es que el tiempo las castañas, cogemos castañas... ...el tiempo que es en Galicia del Marisco... ...nos subimos a Galicia, comemos marisco... ...así vamos, muy bien, pues que disfruten... ...gracias, gracias, y que animo a cualquiera... ...¿por qué ha venido a que habianos la Serena? Hombre, pues porque la casualidad que hemos coincidido... ...de paso además, y me alegro que haya sido la inauguración hoy... ...pues maravilloso, perfecto... ...y además que todas estas ubicaciones, ojalá para todos nosotros... ...serían muy convenientes, y convenientes para el pueblo inclusive... ...porque nosotros somos personas que consumimos... ...nos tratamos bien, igual que nos tratan también... ...y nos gusta movernos mucho... ...y yo el año que viene, si Dios quiere... ...nada más que por haber hecho esto aquí... ...probablemente, he comprado esta mañana jamón cortado a mano... ...se lo dije, lo que pasa es que me voy dentro de un tiempo... ...le dije al chico, la próxima vez te compro la pata completa... ...pero cuando me vaya directo para Las Palmas... ...por eso, vamos conociendo cosas... ...y es maravilloso esto, pues es lo bonito... ...lo bonito, nos gusta el pato parado y moviéndonos. O sea, nos comentaban unos compañeros suyos... ...que la primera vez se va un poco pues de tanteo... ...y luego hay que repetir para precisamente... ...lo que usted nos contaba ahora mismo, ¿no? También es verdad, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Desde cuándo lleva viajando a Notocaravana? Pues desde el año 87, es la séptima que tengo. ¿Y qué le animó a embarcarse en esta aventura? Pues antes viajaba en moto del 79... ...la última caída ya fue un poco peligrosa... ...y antes de operarme un amigo me llevó una revistita... ...y empecé con esta historia y... ...y desde Irlanda hasta Polonia, hasta Hungría... ...y hasta Portugal y las Islas Canarias, claro... ...pues, y todos los años, desde el 2005 estoy viajando... ...seis meses, todos los meses, todos los años... ...y es una maravilla. Que regala sobre todo libertad, imagino, ¿no? Hombre, libertad absoluta y hacemos lo que nos da la gana... ...hacemos lo que nos da la gana... ...siempre respetando al medio ambiente, por supuesto... ...aunque la gente se cree que no... ...y encima... ...comemos, bebemos... ...que lo más que nos gusta, claro, por supuesto. Muy bien, pues que disfrute. Venga, muchísimas gracias.